Buenas tardes damas y caballeros Aquí les habla su capitán, el general Carlos Páez Queríamos pedirles por favor que ajusten sus cinturones Para no desperdicar su cuerpo por los andes ¡Las dos! El viernes 13 de octubre de 1972 se estrelló en la cordillera de los Andes el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya Hoy en este vídeo vamos a repasar la nueva película de la Sociedad de las Nieves También vamos a ver relatos y entrevistas de los sobrevivientes Y por último visitamos el glorioso Museo de los Andes El próximo vídeo que vamos a ver se trata sobre el detrás de escena de la Sociedad de la Nieve Así que si yo hablaba arriba del vídeo que ya está perfecto de por sí que lo hizo Netflix Me parecía totalmente envolante Entonces dije vamos a reaccionar juntos a este vídeo de cómo se hizo la Sociedad de las Nieves Tintín se empeña en sacar fotografías Me pregunto para quién serán esas imágenes Vi un vídeo Ya no duró ni 15 segundos y ya lo corté Vi un vídeo que en esta foto que vemos aquí El que está de... Oso azul ¿no? Una manta azul Es Numa Es Numa en la vida real Sigamos Un comentario No más Todos, absolutamente todos los fondos de la película están cambiados digitalmente Eso es increíble Es decir, todos los fondos que se ven en la película son las montañas de los Andes Es todo digital, o sea... Desde el inicio del proyecto teníamos todos claro que queríamos contar esta historia de la manera más realista posible y para ello era imprescindible viajar a las Andes y capturar todos los fondos reales Previo a la filmación en el valle decidimos crear una aplicación en el entorno Unreal con una geometría generada con mapas satelitales que permitió a Jota planificar todo el rodaje que íbamos a hacer La aplicación permitía moverse por los Andes con una cámara igual la que íbamos a usar durante el rodaje Modificar ópticas Horas de luz No sé si piensan ustedes lo mismo que yo pero últimamente los españoles andan volando para las series para las películas O sea, andan volando de todo Capaz que esto, sí, ya lo hizo Los Vengadores en el 2018 pero... andan volando Y días de rodaje Entonces una vez llegamos al Valle de las Lágrimas sabíamos exactamente las horas que se necesitaban de luz Y gracias a toda esta previsualización sacando todo este material del Valle de las Lágrimas que fue desde con fotografías con la cámara de cine con dron con helicóptero esto nos permite poder juntar con la montaña al final en la que filmamos en Cerro Nevada Hemos tenido tres fuselajes uno a 2.800 metros en la Laguna de las Lleguas donde hemos hecho toda la parte más importante con nieve todo el trabajo de visión que hay por arriba es increíble No, no, no Otra en una nave efímera que se ha construido en un parking de la sierra con pantallas LED con un volume de estos que tienes una pantalla detrás donde proyectábamos con diferentes luces todo lo que se había rodado en los Andes donde ahí rodábamos interiores y rodábamos cuando no nos permitía el tiempo rodar arriba y luego abajo del todo el backlog un decorado de 100 metros por 100 metros que reproducía la montaña más un ascensor de unos 5 o 6 metros de profundidad lo que hicimos fue bajar el avión para poderlo cubrir de nieve la parte del accidente que también es una de las partes más complejas Jota empezó a trabajar con el ranchito haciendo una previsualización de todo el occidente para él ver y saber qué quería contar de qué manera quería contarlo finalmente llegamos a la conclusión de que la mejor manera era hacer tres sets uno era un avión entero construido sobre una plataforma con unos pulmones que nos iban a permitir tener unas primeras turbulencias un segundo set con un tercio del fuselaje encima de un gimbal para tener realmente todos los movimientos y las inclinaciones reales por debajo de las nubes y está la pared misma mirad está aquí el pancho la pared misma está ahí os vais a estrellar los botones rujen se mueve en el principal el avión se mueve en el final parece que va a explotar el botón los trabajos con cables han cogido muchísima importancia tenemos que intentar darle todo lo que podamos físicamente sale el primer asiento automáticamente Antonio levanta Álvaro el momento que veas álvaro levantado boom tirón en el tercer set construimos una pared del avión aparte del choque los asientos para poder filmar los detalles del momento más fuerte del impacto miren la cantidad de capas que hay en el capas tercio en realidad ah increíble vale se trata de que la gente viva con la aventura de esta gente y que viva la película y que no se dé cuenta del trabajo directamente como siempre me quedaría encantado intentar conseguir el mayor realismo posible que realmente las imágenes se parecieran lo máximo posible a las que captases tú si hubiese estado allá en ese momento increíble sin palabras la verdad que sin palabras si todavía no la vieron vayan a verla si y además tiene un trabajo de sonido de la puta madre si pueden ver el principio de este vídeo que están viendo en este momento y darle un genial like si pero no vayan al principio del vídeo pónganse auriculares escuchen los efectos de sonidos del choque es muy bueno ahora vamos con lo que dicen los supervivientes para algunos de ellos este es el primer viaje lejos de su hogar la sociedad de la nieve es una película que habla sobre la vida en un lugar donde no hay espacio para la vida esto fue una tragedia tan triste solamente pensá que perdés a tu madre a tu hermana el mismo día viví 72 días en el peor lugar que puede vivir el ser humano es una visión diferente sobre la supervivencia donde ellos se transforman en seres diferentes para poder lidiar con lo que están viviendo y poder salir de ahí el avión no se ve la película es como vuelta a la vida por un ratito de los que ya no están yo tenía tres años y medio cuando pasó lo del accidente a mamá yo no me acuerdo de mi mamá nadie hablaba de mamá y la película me ayudó a darle forma a esa mamá que no tuve no me contaron nada nos protegían de saber qué me pareció verlo a Pablo en el aeropuerto actuando de papá fue mágico porque era como verlos estar ahí ¿no? yo vi a mi hermano en una pantalla gigante todo lo que yo tenía guardado durante 50 años es gordón él hizo todo lo posible a mí no me extraña lo que vi de Marcelo en la película porque yo sabía cómo era él van a venir ahora siempre pienso cómo me gustaría saber en qué pensó él esos últimos momentos los otros familiares no tuvieron la suerte que tuvimos nosotros ese último contacto que tú tenés con un ser querido que es la carta queridos viejos les estoy escribiendo a 8 días de haberse caído al avión estamos en un lugar divino somos en el momento 27 los vivos los extraño mucho en la carta muestra cómo era él es decir que estaba en un hotel en el medio de la cordillera es como su positividad de la vida ¿no? a mamá hasta el día de hoy la tiene en la mesa de luz cada vez que se moría una persona no podías sentarte a llorarlos porque perdías energía la muerte nos seguía y se nos venía cada vez más cerca en el primer momento en casa no había esa expectativa de que había gente con vida ya me acuerdo que después que escuchamos en la radio y se había suspendido la búsqueda yo no dormía en toda la noche porque mi mente no aceptaba ser un cadáver esta es una historia donde en su corazón uno encuentra básicamente un relato de apoyo surge el espíritu de la camaradería la película me llevó a una realidad impresionante de lo que nosotros vivimos y una historia muy dura pero una historia brutal de amistad y de solidaridad y de unión llora conmigo dale sultana eso hizo entender la película y todo el proceso de filmación que todos fueron importantes la sociedad de la nieve fue una sociedad de todos los que estaban arriba de ese avión está bárbaro la película está impresionante fueron los primeros que se acordaron que no eran 16 y que eran 29 más los sobrevivientes ellos volvieron gracias a los que no volvieron ¿cuántos van a morir esta noche? no se va a morir nadie Carlitos te lo prometo yo no me quería morir yo digo mientras tenga un un 1% de vida yo voy a luchar para salir de acá me recuperé traté de ayudar traté de ser gentil con los demás voy a dar lo mejor de mí acá Nando y Roberto tuvieron un logro adicional que fue el sacrificio para salir a lo desconocido a no saber con lo que se iban a encontrar luchando por el grupo porque sabían que el grupo había luchado por ellos nada los va a parar tú con Nando fue algo que hasta el día de hoy me parece que es un imposible pero gracias a eso pudimos conocer qué pasó la historia es mucho más de cómo nos alimentamos nos salvamos porque éramos un equipo nos salvamos por un montón de razones todas las condiciones se fueron dando en esta historia de supervivencia para que las cosas sucedieran cuando tuvieran que suceder la salida fue el día que tuvimos que salir es un orgullo de que nuestros padres poder haber colaborado un poco con la salida nosotros siempre lo vivimos de ese modo a pesar de haber perdido a nuestra madre papá muchas veces me decía no te preguntes por qué sino para qué esto te hace revivir un montón de cosas pero el final te reconforta y estuve hablando con un montón y con casi todos opinaban lo mismo les había dado paz y que era un buen cierre la película fue como un regalo vi que Jota estaba muy nervioso en la antesala de la película pero sí para mí fue de mucho agradecimiento y poder cerrar esa esa grieta yo siento que que se abrió un camino y el cambio interior mío fue muy grande gracias a la película y al finalizar ahí sí voy a estar la voz en off porque fuimos al museo museo de los andes y la verdad se transmitió fui con mi tía con la kiki fui con ebe y la verdad había una paz dentro de ese museo un silencio y eso que había más de no sé 30 personas adentro que ni siquiera quise grabar adelante de la cámara hablando porque tenía que estar susurrando todo el tiempo hablando con la kiki hablando con hablando con ebe era todo el tiempo susurrando entonces le voy a ir comentando por arriba lo que vivimos en ese museo que está impecable sale 300 pesos la entrada y 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 estos lentes que podemos ver aquí fueron apodados ray-van cordillera era la única protección contra la radiación ultravioleta este champion tiene una gran historia cuando se iban a buscar ayuda el grupito se llevaba un champion y el otro champion quedaba en el avión ya en el segundo piso podemos encontrar varios elementos en este podemos ver como hacían mochilas con los pantalones también podemos encontrar como hacían gorros y guantes con las fundas de los asientos del avión aquí podemos encontrar la chaqueta de eduardo strauch uno de los sobrevivientes de los antes la verdad increíble y por aquí va terminando el vídeo de verdad hay muchísimo para ver los invito a que vayan al museo de los andes que está increíble como mostré al principio de este vídeo para mí no es una tragedia para mí no es un milagro para mí es una enseñanza una enseñanza de grupo espero que les haya gustado dejen un genial me gusta y nos vemos en un próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video